Bueno, una hermosa noche, espero que se vayan complacidos. Ha sido un esfuerzo muy grande, pero con mucho placer, con mucho amor, para que todos los que se quedaron a esta hora, yo sé que llevan a mi corazón un poquitito de tampo, ¿no? Y acá está el programa, así que buenas noches a todos. Seguro bien del muñeco, de la plata, y yo esfuerzo. Es el gran agradecimiento. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!